Tres fallecidos y dos heridos de gravedad fue el saldo de una aparatosa volcadura registrada este sábado sobre la carretera Morelia Páscuaro a la altura de este municipio de Lagunillas aproximadamente en el kilómetro 38 justo en las inmediaciones del poblado Ojo de Agua de los Pastores y el puente San José Coapa. El percance ocurrió alrededor de las 12 horas y hasta el momento se desconocen las identidades de los aoroxisos así como de uno de los sobrevivientes. Únicamente se supo que uno respondía al nombre de Oscar Alvarado González de 40 años. Las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta color azul marino con placa tamaulipeca XHD 8282 el cual quedó totalmente destrozado. Los heridos fueron canalizados a distintos nosocomios y se ignora su estado de salud. Oficiales de la Fuerza Ciudadana así como de la Policía Federal de Caminos acudieron a la zona para brindar ayuda y controlar el flujo vehicular. Posteriormente un agente del Ministerio Público se presentó y comenzó la averiguación previa penal del incidente. Además ordenó el traslado de los cadáveres a la morgue. Al parecer el exceso de velocidad fue lo que hizo perder el control del volante al conductor y eso derivó en la relatada tragedia.